Hola que tal, nosotros somos Chicago 5 Y yo soy Vanecita, la niña de la cumbia Hey, hey, hey Y te invitamos a que disfrutes con nosotros este popurrí peruano Y yo voy a comer Rekord Y el saludo es para Ernesto Perea Alucina C. y Robin Benilla Y este es el sabor de Cipal, Saúl de Itá, Rekord Un saludo para Eduardo Velázquez Y también un fuertísimo aplauso de Vanecita, la que habrá cumbia Continuamos con esto Y este es el nuevo ritmo de 2018 No te equivoques También un saludo muy grande para mi amiga Chicago 5 Mi amiga Margarita Pesino La que puede estar viendo su transmisión Continuamos con esto Y hasta aquí viéndonos en un momento ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Seguimos bailando ¡Gracias! ¡Gracias! También un saludo para mi amiga, niña Elsa. ¡Fuertísimo abrazo, besos, saludos desde España! También un saludo para mi amiguita, niña Atsiliri. Estamos totalmente agradecidos que nos estamos apoyando. ¡Síganos, muchos likes y compasas! Y así la cosa. ¡La música, regó! ¡Ya te pongo la cómica! También quiero mandar un saludo para mi amiga, Regina. La quiero mucho y en este momento me está viendo. ¡Saludos! ¡Y el saludo es... Agustín García Rodin Revilla ¡Estamos estudiando el mundo! ¡Gracias! ¡Y desde la ciudad más chico del mundo! ¡Y aquí viene la cómica! ¡Gracias! 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 ¡Oye, Juanito! ¡Es Aquila Rita! ¡Ay, qué, qué! ¡Ay, qué, qué! ¡Y llegó a la cumbia! ¡De los palas de los trombos! ¡De la cumbia! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.